Apostolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Unos fariseos se le acercaron para probarlo Le dijeron ¿Puede un hombre repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? No habéis leído Él respondió Que desde el comienzo el Creador los hizo varón y hembra Que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer Y los dos harán una sola carne Así que ya no son dos Sino uno Así, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre Entonces, preguntaron ¿Por qué Moisés prescribió que el hombre diera a su esposa acta de divorcio cuando la repudiara? Jesús respondió Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestros corazones Mas no fue así al principio Mas yo os digo que quien repudia a su mujer excepto por fornicación y se case con otra Comete abulterio Dícenle los discípulos Si tal es la condición entre hombre y mujer, no conviene casarse Pero él les dijo No todos entienden este lenguaje Solo aquellos a los que se les ha dado Hay eunucos que nacieron así Hay eunucos hechos por los hombres Y eunucos que se hicieron así mismos Por el reino de los cielos El que pueda entender esto Que lo entienda Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida Permanece unida Un mundo en oración Es un mundo en paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video